Contra mongol no me gusta mucho, la verdad. Joder, que mal. Voy a ir directo a... Directo a feudales en la escuela militar. En este mapa no creo que me venga a hacer Tower Rush, ¿no? Aunque si me viene a hacer Tower Rush, suerte, me ha salido el oro y la piedra delante. La voy a jugar, pero... Ya veremos cómo acaba la cosa. Si gana estar un tile más cerca, podría usar el mismo minero para los dos. Claro. Pero aquí le voy a ver el segundo pedal, creo, le voy a lancer todo. V�� activar el segundo pedal, caer tal. No, deede. Toma poquito, ya. Lol. Pero, en este mapa tiene menos sentido. Lo que quería decir es que es más raro yo creo el Tower Rush, porque si te fijas en este mapa todos los recursos están más cerca de la Main. Entonces este minero no me lo puede tirar ya Ni puede presionarme los aldeanos con los piqueros Lo que sí que podría hacer es ponerme una torre aquí, ¿no? Simplemente esperar a que salga Lo que no sé entonces es si me da tiempo a lo mejor A subir rapidísimo a feudal y meter un arquero muy rápido Seguramente no, pero Igualmente tengo otro oro aquí atrás Una piedra aquí, no está mal, ¿eh? Lo que sí que puedo hacer a lo mejor es hacer un tower rush Y simplemente ponerse a coger comida aquí Eso seguramente me destroza Ah, voy a echar un vistazo ahora y si no veo torre No me voy a ir a piedra, creo Vale, sí que va a venir torre Es un problema, ¿eh? Ahora la tengo que reparar para no darle bounty Pero bueno, si hay que hacerlo, se hace Es que no me da tiempo, creo, ¿verdad? Rushar el arquero Tristemente Porque me parece que ha traído dos aldeanos Ah, tengo otro oro atrás, ¿eh? Y otra piedra también No, 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 no Voy a hacer las escuelas militares Y luego ya le metemos arietes y tal Bueno, un ariete, ¿no? Para limpiar eso Y aprovecho y le puse el medio a saquísimo Con zipa yo arquero Zipa y arquero ariete Y a ver qué pasa Lo que pasa es que lo voy a hacer sin carretilla, ¿eh? Incluso Bueno, es que creo que no voy a coger oro Directamente Bueno, para las mejoras de herrería debería, ¿no? Dumbar de comercio Dumbar de comercio Problema aquí es que voy a tener que usar el visir para... Si no cojo oro, lo tengo que usar para el mechter, cien por cien O lo que pasa es que necesito ovejas, ¿eh? Nada, lo que voy a tener que hacer es irme a oro, sin más ¿Qué pasa es que no voy a hacer es irme a oro, sin más ¡Gracias! Tengo que hacer un stablo si o si para el mechter. Lo que pasa es que lo voy a atrasar un poco. Voy a hacer primero la mejora del ram, la del masono de daño y luego haré un mechter. El can se lo mato con el hipayo. Vamos con las ovejas porque me va a hacer falta la comida. Arqueros, ok. Hostia, se me había olvidado. Buah, no lo he visto. What? Ah, se lo he matado creo. El problema es que suerte para coger eso. ¿Os podéis creer que se me había olvidado que existía el Keshik? Lo raro es que no venga a cogerlo, eh. Lo raro es que no venga a cogerlo, eh. Ahí está. Sobre todo lo que no tengo que hacer es salir antes de tiempo. Voy a quedarme en plan super seta. Por ahora. Porque tal vez temprano mi producción será mejor. Pero como él ha estado gastando piedra ahora, va a tener muchísimo arquero. Lo raro es que no esté cogiendo comida aquí. Y se lo deja ahí, eh, en el buffeo. Vamos a hacer establo ahora sí. Vamos a hacer establo ahora sí. Me parece que está comerciando. Eso es malo, eh, porque quiero decir que a lo mejor va a subir a castillo bastante rápido. Ah, me lo puedo tomar con calma, eh. Vamos a sacar un par de arqueros más. Saco el Mector y luego ya... ¿Sabes qué? El mío es ese, eh, que sube a castillo. Ah, pero sí que está, eh, comerciando parece un poquito al menos. ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 No sé qué vís ir a hacer. Supongo que lo se manen, ¿no? ¡Suscríbete! Sobre todo cuidado con el Nester, es importante no perderlo. ¡Suscríbete! 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 Incluso podría intentar subir a Castillo yo ahora, ¿no? ¡Suscríbete! El problema es si está comerciando. Yo creo que no, ¿eh? ¡Buah! Aquí me he pasado el listo, creo. No sé por qué tengo todo el rato en mente que seguramente esté subiendo a Castillo y... Estoy presionando más de la cuenta. Era tan fácil como subir, simplemente rápido, ¿eh? Vamos a intentar presionar el comercio, a ver si me da un pelín de tiempo para subir. ¡Suscríbete! 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 ¡A venida de aquí hay tiempo ahora! Caballeros, eh. Esta partida la gano. Si me da tiempo y puedo hacer caballeros, la gano con caballeros, cien por cien. Igual gano tiempo ahora con el comercio. Si me viene aquí, ahora pierdo cien por cien. Pero se me da tiempo. عم. ¡Ojalá no haber perdido los imanes! Me podría coger reliquias ahora también. ¡Suscríbete al canal! Es un problema. No tan grande como parece porque no deja de ser mongol. Y los que sí, la verdad, que son un poco truños. Vamos a cambiar las escuelas a... No, 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 no. ¡Aja! ¡Ajá! Hostia, es que son la peste, eh, los que sí. Me ha faltado el más 2 de armadura de rango, eh. Y yo juraría que le había dado a otro mehster, no sé si es que lo he perdido también, no sé si es que lo he perdido, no sé si es que lo he perdido, no sé si es que lo he perdido. ¿Qué es lo que se ha perdido? No sé si es que lo he perdido, no sé si es que lo he perdido, no sé si es que lo he perdido. No sé si es que lo he perdido, no sé si es que lo he perdido, no sé si es que lo he perdido. A ver, le estoy dando tiempo a cada sedio, eh. Que seguro que es lo que quiere hacer ahora. ¿Qué es lo que se ha perdido? ¡Ahhh! 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 ¡También va a parar el comercio! Ya el problema es que se va a poner a hacer asedio ahora él. ¡Tip! 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 ¡Ideal también, seguro! ¡Está pelepeando muy bien! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! Buena partida esta, eh! Pero ¿veis? Esta partida con caballeros normales me la hubiese ganado cien por cien. Lo que pasa es que llega un punto que está sacando Keshik el tío sin parar que cuesta casi lo mismo que un caballero pero mueren contra arqueros. Hagas lo que hagas. O sea, es una unidad que literalmente le contería todo. Es que tiene demasiado poca vida. 170. Es una locura eso. Cuando lo comparas con un caballero. 19 de año solo. No sé. Es demasiado nerf, ¿no? Que sin sentido. ¿Por qué le quitas el caballero a una cib? No. No se entiende. Caballero 230. Y quita 24. El concepto en sí es robar vida en este juego. No, no tiene mucho sentido. Si las unidades se evaporan. ¿De qué te sirve esta mecánica? Que son peores los que sí coja y da. Madre mía. Lo que me sacaba de economía, eh. En verdad que esto engaña un poco contra tu mano. Porque estoy produciendo unidades gratis todo el rato, ¿no?